Pues buenas tardes, soy Traxum, ser bienvenidos al siguiente capítulo de la serie de Epiro Y simplemente estaba pasando el tiempo porque estaba planeando una guerra que ya os lo comentaré en el futuro, ¿vale? Y nos ha declarado la guerra Macedonia, ¿vale? Estamos con Tracia en una guerra defensiva, por tanto Y bueno, vamos a bajar la velocidad y vamos a intentar gestionarla, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es que como veréis se ha ahorrado bastante dinero Pero también tenemos algo de tropas, obviamente no son las que me gustaría tener Las cosas como son, pero bueno, la verdad que me gustaría haber empleado estos ejércitos para otras cosas Pero bueno, tenemos que librar una guerra contra Macedonia y vamos a ello, ¿vale? Entonces aquí lo que es realmente interesante es que nuestros ejércitos estén juntos, ¿vale? Por pelearle siempre en superioridad Bueno, esta Eubea de su parte, ¿vale? Y como veis a nivel militar, pues nos van a sacar tropas, ¿vale? No quiero decir que solo por perder, o sea, por estar en inferioridad numérica Vayamos a perder, de hecho vamos a intentar ganar la guerra Veremos si es posible, por supuesto Obviamente puede que no se dé bien la guerra, puede pasar cualquier cosa Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Y empezamos, como no, subiendo el mantenimiento de nuestras tropas Y de nuestras flotas también, ¿por qué no? Y probablemente reclutemos algunas unidades extra Ahora lo veremos, ¿vale? Y nada más, quizá hay que rezar un poquito, ¿no? Para que se dé bien esta guerra, que tengan algún tipo de rebelión O que le declare la guerra a otra persona Ya vimos, por ejemplo, cuando estábamos a punto de acabar con la gente de Taulantia Que empezaban a jugarnos de forma distinta, ¿vale? Me gustaría tener algún fuerte defensivo en esta región Las cosas como son Pero bueno Vale, se nos toma esta provincia automáticamente Por este fuerte que tienen aquí Pero bueno, no pasa nada Y efectivamente lo mismo sucede con esta, ¿vale? Vamos a empezar asediando esta provincia de aquí Y mientras tanto vamos a tratar de traer tropas, ¿vale? La desgracia es que Tracia está ocupada en una guerra por aquí en el norte Bueno, no sé si se han terminado La han terminado por lo visto Así que espero que nos puedan echar una mano Y bueno, quizá les recompensemos, ¿no? Por su gestión Pero bueno En fin, trataremos de crear tropas Ya digo De momento priorizar este asedio del sur E ir avanzando Lo malo es que su capital está bastante lejos Su capital es Pella O Pela Como lo queréis llamar Está bastante lejos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no le podamos ganar Tienen 12 barcos Sin mucha moral Irán con tropas Podríamos buscar el enfrentamiento No tenemos mal general Pero el suyo es mejor Héctor Apollonit Quizá me vayan a desembarcar con tropas en el norte No lo sé No sé De momento ya digo Esperamos a que llegue este ejército nuestro al sur Yo que se puede liberar esta provincia de momento Y empezaremos a asediar por abajo Obviamente lo muy bueno sería Juntar nuestras tropas con las de Nuestros vecinos de Tracia Pero no sé dónde las van a tener ellos Sinceramente Y bueno, estos barcos Pues ya trataremos de lidiar con ellos Han venido a bloquearnos este puerto Sin más, ¿vale? Seguramente ellos se pueden permitir pagar más barcos que yo Así que Si estuvimos en superioridad me la jugaría a atacarles Pero no es el caso, ¿no? No estamos en superioridad Y bueno, iremos avanzando muy poquito a poco, ¿vale? Siempre vamos a ir buscando la ventaja Está muy bien esta alianza con Tracia Realmente cuando En otra partida que hice pelea con Con Macedonia Ni siquiera tenía alianza con Tracia Pero sí que estaban Taulantia de mi lado Y bueno, fueron molestando por aquí arriba Y haciendo perder a los créditos enemigos del tiempo Y espero un poco que Tracia haga lo mismo esta partida Porque si no es así Tendremos problemas Nos bloquean puertos en Butoe Podríamos llevar nuestra flota A bloquearle puertos aquí Nosotros Creo que no es mala idea Y bueno A ver si vemos las tropas de Tracia Me gustaría saber cuántos hombres tengo Y espero que no sean solo 4000 Que es lo que hemos visto hasta ahora Pero bueno En fin, veremos lo que pasa En teoría nos tienen que ayudar en esta guerra Y en cualquier caso Alargarla siempre puede ser positivo para nosotros Y también os digo que se pueden hacer Se pueden encontrar paces bastante buenas Negativas para nosotros Quiero decir Utilizando el oro, ¿vale? Obviamente no siempre vamos a tener guerras buenas Lo malo es que perder una guerra Contra siendo gran potencia Probablemente no es que tenga una provincia entera, ¿no? Y eso duele Las cosas como son duele bastante Se nos ha muerto un general Este general Quiero a alguien bueno Pirro es mejor probablemente No tenemos mucha suerte con los generales Por desgracia Xenophon, Karsid Bueno Seis estrellas Seis estrellas Vale Bueno, no está mal Yo que sé dentro lo que cabe Vale, y ahí van con 15.000 hombres Bueno, 15.000 hombres Podemos luchar contra ellos Hombre de Ares Uno de nuestros soldados Tiene la reputación de ser un hombre bendecido Por la propia guerra de nuestro dios Y combate con frenes y como ningún otro Algunos de los soldados Se preguntan por qué no ha sido ascendido Después de todos sus actos heroicos Si une a nuestra corte Hombre, en verdad Nos viene de lujo un nuevo comandante Porque los que tenemos son bastante malos Vale Vamos a intentar buscar un enfrentamiento Contra esos En cuanto terminemos este asedio Si no traen más tropas Estaría de lujo A ver, 15.000 hombres Quizá deber Quizá si ampliamos un ejército Podemos mandar simplemente un ejército A por ellos En verdad creo que sería más interesante Empezar a atacarles por arriba Llegaríamos antes a su capital Vamos viniendo para aquí arriba No puedo cambiar este líder No pasa nada Y este tampoco podría de momento Bueno, está bien Vale No me van a asediar nada Importante de momento Y es que es eso Nos podríamos permitir hacer alguna unidad más Tengo un ejército de 15k Por ejemplo Mínimo Para estar igualados con ellos Vale Han hecho un esclavo para Pella Claro Al fin y al cabo Esto es nuestra capital Es una pena no tener ahí un fuerte Realmente Pero quizá ni siquiera teníamos hueco ¿No? No, teníamos un hueco Podríamos haberlo hecho Realmente 24k que llevamos Vale A ver si nos encontramos con ellos Vamos a seleccionar A este tío Y a meterle un par de unidades más ¿Vale? Vale Ya que hay una batalla naval Vamos a unir nuestros barcos Y fijaros Que todo lo que le podamos sacar navalmente A nivel de Bloquearle puertos Etcétera Nos viene bien Bien Hemos reforzado a tiempo Y deberíamos hacerle bastante pupa En esta batalla Bastante pupa naval Vamos a por ellos Tienen desgaste Que no está mal A ver Invento Algo militar Disciplina de trirreme Disciplina de infantería pesada Nos da igual Vamos a sacar disciplina de trirreme No es buenísimo Pero yo que sé Y siguen yendo un poco hacia el sur Como pollos sin cabeza Vale Cuando se le bloquee Entramos aquí 21 de junio Madre mía No se le bloquee a él Ahora Y qué táctica seleccionamos ¿Por qué es mala? Ah Por el gobernante Por el comandante Y por el Y por el terreno Vamos a seleccionar una táctica Que nos vaya bien Vamos a probar con escaramuzas Si venga Bueno Cuero de botella Cuello de botella Coño A ver qué tal se da Primera batalla Contra los macedonios Y hemos ganado En el mar Jonium Hemos hundido Sus 11 barcos Y nosotros Hemos perdido uno Y ha sido nuestro aliado Además Vale Perfecto Pues vamos a bloquearle Aquí tiene un puerto Vamos a venir aquí De momento Va y tiene 9000 hombres Más aquí Ok Pena lo del general De todos modos Pero el otro tío Tenía bastante buena pinta ¿Hay batalla o no? Sí Ah Nos hemos puesto con choque Al final Lástima Porque habríamos tenido ventaja A ver si ganamos Nuestros generales Son peores Pero deberíamos Obtener una victoria En esta batalla Vale Y empezaremos a asidiar Por aquí arriba Creo que es bastante Bastante más interesante Sí Porque llegaremos Antes a Pella Y por aquí Tienen varias provincias Y tal Pero bueno Lo malo es que me gustaría Quitarle territorio del sur Si le ganásemos la guerra O a muchas bajas Probablemente ellos tengan Más manpower Que nosotros Tío ¿Dónde tiene tropas Esta gente? Están creando ahora Bueno Vamos a confiar Bueno Ganamos Ganamos Progresamos en artes marciales Hoy Nueva tradición militar Habidad de asedio Deluxe Yeah Vale Hemos ganado Murieron Diez mil De nuestras tropas Y seis mil De las de ellos Por el Buah Por el terreno y tal Qué duro A ver Tú vente a asediar Y con el otro ejército Vamos a recuperar Esta provincia De Albanópolis Intentamos Ponemos a construir Un Un ejército Un Probablemente pongamos A construir un fuerte aquí Solo por tenerlo Y bueno Que de momento Ganamos con Dieciocho puntos No me daría Ni paz blanca Bueno Probablemente La consigamos En el futuro Lo bueno es que Tracia Yo creo que jamás Capitulará Por su parte Porque Tracia Tiene demasiados Terrenos Y bueno Si pierden tiempo Asiéndole Mira tiene aquí Tropas Ah no son barcos Ok Bueno nosotros No sé si estamos Bloqueando mucho aquí Puedo poner Bloquear costa hostil A ver Se pone a bloquear O qué hace Vale Esto es once mil Bueno Miento Que vengan estos aquí Y estos a recuperar Esta provincia Y avanzamos Por arriba Ya digo No es lo que más Me gusta En realidad Pero bueno Probablemente sea Lo más interesante A nivel estratégico A nivel de Gameplay Ok Hay mercenarios Hay mercenarios Por aquí A una mala Creo que Podríamos reclutar Incluso Un cuerpo De mercenarios 3000 hombres Tiene aquí Un aliado Un aliado del surtio Que hubiera atacado O algo así Hubiera sido brutal Bueno estas provincias Que son muy grandes Cuesta un montón Avanzar en ellas Vale y eso Este ejército de aquí Que se recupere un poco De hombres Aunque obviamente Va a tardar No se va a recuperar mucho Y mientras tanto Se daremos B Que tiene aquí Un fuerte Y podemos empezar A entrarle por arriba Así que mira Ya que tenemos ilirio Esta región de aquí Pues podemos aprovechar Para atacarle por arriba Vale Cancelar en un acceso militar Que nos habían dado Vale Y esto lo recuperamos Sin mayor problema Vale Pues tú Te vienes ahora A Aseguir a esta provincia No se insulta Veocio Oh Los epandirides Están ofendidos Y hay algunas poblaciones Con hambre Bueno Pedimos que apoyen Al heredero principal Y ahora empezaremos El asedio De BV Esto es Link Link 2 Como habrán Conseguido Paradox Saber Nombre De todas las provincias Parece Super Eh Jodido Tío Vale Se mueven Supongo que van a Apoyarnos En nuestro asedio Y lo malo es que De momento Le podríamos sacar Muchas provincias Pero bueno Estamos cerca De la paz blanca Si seguimos Avanzando así Creo le podríamos Ganar Una guerra Perfectamente 25.000 hombres Uff Tienen muchísimas tropas Por ahí Deberíamos espabilar Y tratar de capturar Pelao No hay forma De llegar Con barcos Si Mmm Es que esto Está demasiado lejos Tío Si tuviéramos Un ejército Más Tío Sería brutal Y obviamente Me da miedo Que echen a Tracia la guerra Espero que no pase Pero Wow No sé Rascarle al menos Una provincia Estaría brutal Vale Joder Pierro es Bastante mierda Tío Sinceramente 8 Pensaba que teníamos Un general bueno Por ahí Me da menos 14 No sé Si le puedo rascar Al menos Una provincia Este de aquí No nos daría mucho De si realmente O al menos Debilitarle Que tenga desgaste Y tal Bueno Le están asediando Es que tienen Muchísimas tropas Tío No sé Tracia Recluta unos Mercenarios O algo O sea Cúrratelo Macho Tú que puedes Es que estoy Por Si hubiera Mercenarios En plan Super barato Reclutaba uno Y nos veníamos A asediar Por aquí Al sur Lo que pasa Es que los gastos Serían Demasiado altos Esta Mi flota Que hace Tío Vente a bloquear Coño La verdad es que Le hemos hundido Toda la flota Tío Literalmente No puede hacer Nada Vamos a ver Si consigue aquí Bloquearlo todo Y intentamos Bloquear su capital También A ver si le rascamos Puntos Vale Van con 14.000 Hombres por ahí Vamos a Centrarnos en nuestra Estrategia Ah y aquí Aquí hubiera Tiene 12k 12k Teniendo tan pocas Provincias Me parece Poco lamentable Pero bueno Ellos van Juntando aquí Tropas Están bloqueando Es que como no se puede ver Pues yo que sé A ver Aquí en teoría Tienen puertos A ver Aquí 100% Y mira yo que sé Si le subimos Warscores ¿Sabes? Mira ya nos darían Paz blanca Y de hecho Le podríamos pedir Esta región De aquí Pero como tenemos Asiliada su La capital De la región No podemos Pedirla Pedirla entera Ese es el problema Vamos a intentar Rascar algo Aquí Interesante Es que si no Estas guerras No Terminan por no servir De nada ¿Quién pide el trabajo? Milón Zenoniz Pide el trabajo De De filósofo Filósofo Entiendo que es Oratorio Es Religión Siete Es peor Es peor No le vamos a dar eso Tienen bastantes Más tropas Que nosotros Es jugársela Bastante Yo creo Vale esto Se toma automáticamente Vamos a Tratar de avanzar A esta pela ¿O qué? A ver Esta de aquí Mínimo De pelagonia Y nosotros Es que sería Le rascamos Le rascamos Bastantes provincias En Etolia ¿Podríamos hacer Un mini ejército? No Es que no No puedo mandar Allí nada Ya era aquí Durante unos minutos Al menos Durante unos días O meses Quizá Van a estar Separados Nuestros ejércitos Lo cual tampoco Es muy bueno Límite de suministro Está muy bien Coste de mantenimiento De tropas Todavía mejor Eso me permitiría Traer más tropas Pero casi prefiero Límite de suministro Ahora mismo Aquí hay batalla Sí Aquí tenemos batalla A ver Estamos en tortuga Creo que deberíamos Poder ganar esto Tenemos ventaja Ah Tienen ventaja Ellos Mierda Creo que podemos ganar Pero nos va Sí ganamos Pero nos van a hacer Bastante pupa Ah Hemos Guay Hemos fallado de táctica Qué mal Ah no Qué coño Ah no Si perdemos Porque el líder Es Vale El líder Estaba con otra táctica Joder Creo que Llegamos a estar Con la tortuga O lluvia Estaba de puta madre Vale Se impone una paz blanca Si la guerra sería así Así que bien Otra victoria por aquí Dios Que ojalá Podrá sediar esta provincia Tío Bueno Quedamos bastante Debilitados Con esto Lo malo es eso Que no le podemos pedir Tierras de momento Tío Si me la juego Y vengo aquí a sediar Y le pedimos esto Y damos paz O la arisa Tío No es que la arisa No Estará desconectado Tío Seis mil hombres Por aquí Nos fuerza en batalla Bueno Aquí sí que tendríamos Que tener ventaja Muy igual No estamos con la moral Muy alta Mierda Bueno Bueno da igual Venga Vamos a Tratar de asediar Estas cosas rápidamente Y así Se lo podemos sacar En una paz Ahí está feo Lo que le acabamos De hacer atrás Pero bueno Están recuperando Sus terrenos Y probablemente Le Le acaben dando Problemas A esta gente Lo malo es que por aquí Había como 12k De De macedonios Desacuerdos en el nivel Más alto No sé con quién Aliarme Ostras Ganamos 15 Popularidad Nos viene súper bien Vale A ver Estos 7k No sé realmente Qué hacer con ellos Creo que lo suyo Sería ir bajando No aquí Aquí Esto es capital De provincia ¿Hola? Sí 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 Oiva No me había fijado Esta era capital De provincia Ostras Pues igual con esto Y la conia Ya nos vale Y la No la conia No perdón Larisa 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 A ver La capital De Farsala No Pero esto no era capital Antes ¿No? Igual me está timando El juego Es probable Larisa No es la capital Es Farsala Tío O la ha cambiado Muchas tropas Tiene por aquí Aquí deberíamos ganar Tortuga Vamos a consolidar Cortes Cortes Y a ver Qué tal se da Si refuerza Puede que nos joda Si refuerza Nos jode Casi 100% Nos hacen Counter Con la táctica Además No va a salir Muy bien Esta batalla Oh Le estamos haciendo Mucha pupa Vale Aquí hemos Les hemos cogido También A ver si esta Se da bien También Vale Aquí ellos Refuerzan Pero yo Creo que No debería cambiar Ya mucho Esta batalla Le sacamos Muchísima moral Y este de aquí arriba Parece que podemos Ganar también Vale Estos se retiran Al final O sea que esta batalla La ganamos 100% Y la de arriba Parece que también Así que Bien Imagino 17 castigen aquí Se van a pegar Con los tracios Así que venga Mientras no nos Fastidien Supongo que está bien Aquí ganamos También Perfecto Vale Ya solo nos falta Asedios De esta provincia De aquí Y nuestros objetivos Militares Estarán cumplidos Espere Todas asedios Quizá un poco Largos Pero bueno No deberían Poder contestarnos Salvo que Junten todas las tropas Aquí No tocas aquí 17 más Aquí les van a dar Para el pelo A nuestros aliados Pero bueno Mientras los tengan Ellos entretenidos Nosotros estamos Aquí trabajando Así que Venga vamos Esta provincia De aquí Y esta de aquí Sería brutal Como paz O sea no pido nada más La siguiente agarra Ya nos la prepararemos Mejor Venga vamos Campeón ¿Cuánto queda Para la paz blanca? Aún quedan 700 días O algo así Vale Este ejército De momento No quiero que haga nada más Solo nos falta Que termine Este asedio Y así podemos rascar Algo interesante Y aquí ¿Qué pasa? Aquí la van a perder Espero que no nos quiten Mucho huasco Estamos en 41 Bueno igual no pierden No si Si refuerdan Si que pierden 100% Eh Ha terminado el asedio Estamos en 42 A ver Vale Pues le podemos quitar Todo esto Y vamos a hacerlo Sinceramente Tendremos que asediar Talacos Para quitarle más Provincias Pero probablemente Estamos en 70 De 60 Vamos a intentarlo Sin más Vamos a dar esta paz Tío Creo que está Muy bien ¿Vale? Así que Yeah Pues que se ha aparecido La guerra Contra Macedonia Le hemos quitado Un buen trocito Bueno chicos Vamos a sacar por aquí El capítulo El siguiente haremos gestiones Ok Nada más Gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao chao